Horóscopo de Leo para hoy, miércoles, 12 de junio de 2024 Busca el equilibrio por encima de todo De nada te vale tener mucho trabajo y ganar mucho dinero si luego no tienes tiempo para dedicárselo a las personas que más quieres Tendrás la oportunidad de conocer a personas que tienen mucho que ver con tu profesión y que pueden abrirte interesantes puertas No obstante, no lo harán de forma desinteresada Las improvisaciones son a veces la salida a situaciones complicadas, pero no debes tomarlas como forma de trabajo habitual Tu día comenzará al revés, pero conseguirás enderezarlo Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono